Es el año litúrgico. En fin, es parte de mi sentir en este día. Como yo soy tan histriónico, tan expresivo, es imposible que yo pueda ocultar mi sentir. Ocurrió un fenómeno en Cuba, vamos a referirnos a Cuba específicamente, ya puedes buscar todos los planos que sean, que fue el sincretismo. Pero vamos a ir más allá de esa mera palabra que uno más o menos entiende ya qué significa. Que es que se cristianizó esa religión africana. Se cristianizó, o se inculturó, se introdujo a Jesucristo dentro de la religión africana o afrocubana. De hecho, es tan cierto esto que no puede haber en la regla de 8 una persona que vaya a ser santo si no se bautiza por la iglesia católica, específicamente. Esto es una, ya no es así, ya esto se vio, no se respeta porque pasaron otras cosas que pediré después. Entonces, esta inculturación de Jesús, o sea, meter a Jesucristo dentro de las religiones africanas, fue un elemento más que permitió o provocó la mezcla, la gran mezcla que es la regla de 8. Entonces, el año litúrgico es el año que la iglesia sigue para celebrar sus fiestas. El que empieza para nosotros el año empieza en enero, pues seguimos el orden romano, y para ellos empieza en diciembre, con las cuatro semanas de adviento. Después del adviento, voy a hacerlo rápido así, viene Navidad, que empieza el día 25 de diciembre, 24 por la noche, después de Navidad, que termina el día de serenero, viene un tiempo ordinario, hasta la cuaresma, que empieza con el miércoles de ceniza, que fue el día que el homebo, celebra el día que el homebo le decía a la gente que Jesucristo viene, va a venir Jesucristo ya, se impone la ceniza en la frente de los feligreses, y están 40 días, los vientos de cuaresma, recuerdan la frase, 40 días esperando a la Pascua, que es la semana más importante del año cristiano, o la semana más importante de la era cristiana. ¿Por qué? Porque el día más importante para un cristiano es el domingo de resurrección, ya que si Cristo no resucita, no tiene ningún sentido nada, porque el proyecto de Jesucristo fracasó, o sea, este hombre viene al mundo, predica una cosa, y lo matan y se acabó, ya, chao. Ese proyecto fracasó realmente, literalmente fracasó, pero él vence a la muerte, ahí hay la palabra Pascua, que significa paso, el paso de la muerte a la vida. Luego, la Semana Santa se celebra, el domingo de Ramos, es el día que él regresa, que entra a Jerusalén, no voy a explicar ahora detalles de eso, porque me demoró mucho, entra a Jerusalén, él sabe que lo van a matar, y ya él va, decidió que lo van a matar, entra el domingo de Ramos, el pueblo recibe con ramos de olivos, se llama el domingo de Ramos, porque la gente viene con los ramos, el olivo, el árbol nacional, bueno, pues en Cuba hace el Juano bendito, porque es la palma, el árbol nacional, ¿no? y van con los olivos a Osana, adiós, al hijo de David, los alaban, y después está toda esta semana, y llega el día crucial, que es el famoso triduo pascual, que empieza hoy, jueves santo. Un día como hoy, él se reúne con los apóstoles, a comer la cena de la Pascua. ¿Qué cosa celebraban? Pues la Pascua Judía. ¿Qué es la Pascua Judía? Los israelitas estaban presos en Egipto, siglos atrás, aún los judíos celebran esto, y escapan del faraón. Lo he explicado otras veces, llegan al, muchos aquí lo saben, ¿eh? Llegan al río, al mar Rojo, a la ría del Mar Rojo, Aarón saca el bastón, está el faraón atrás, hay dos versiones de la explicación al respecto del cuento, Aarón toca con su bastón el mar, se abren las aguas en dos partes, Entonces, el pueblo irral pasa por el medio, llegan al otro lado, el faraón entra con los carros, cierra el mar en dos partes, y se quedan los faraón con los israelitas ahí metidos, y ese paso por el Mar Rojo, que le llaman liberación de los irralgias de Egipto, es la Pascua Judía. Esa Pascua tiene un referente en Jesucristo, porque él, la cena de la Pascua, el Jueves Santo, le anuncia a los apóstoles que él va a morir. Porque es un significado, la liberación de Egipto es la liberación de Jesucristo, significa igual, en la persona de Cristo, la liberación de la muerte, o sea, ya, hubo, hay un más allá, él pasó de la muerte a la vida, como ellos pasaron de la esclavitud a la libertad, él pasó de la muerte a la vida, es un símbolo, me explico, ¿no? Es lo que significa. Entonces, este Jueves Santo, después que él celebra la cena de la Pascua Judía, anuncia que va a ser traicionado por un apóstol, no sé qué más, no sé qué más, que en este caso era Juva de Iscariote, lo ponen preso en la madrugada, lo toman preso en la madrugada, de este Jueves, y se da la famosa Oroceso de Puerto de Excemaní, el viernes ya lo azotan, le ponen la corona de espina, y lo condenan a muerte, el viernes muere a las tres de la tarde, es enterrado, o sea, yo lo llevo en el sepulcro, y ya el domingo por la mañana, y ya el sábado, ya el minitrito de Pascual, María Madalena se encuentra con él en el cementerio, y ha resucitado. Esto es básicamente lo que pasa en la Semana Santa, y la corona española, que era la corona más piadosa, por así decirlo, la metrópolis española, que era la más piadosa, de las dos metrópolis, que respetaba mucho a las tradiciones africanas, respetaba que ellos tuvieron sus fiestas o sus cosas, esta semana no se hacía más nada aquí en la iglesia, ni siquiera los esclavos trabajaban en la caña, era como, o sea, era riguroso ir a la iglesia y participar de las actividades, luego, la madrina santera de la casa de vivienda, el padrino de no sé qué, estaba también metido en ese saco de que tenía que ir a la iglesia, y no podía hacer nada, los separaban, todas las actividades de la regla de ocha, o africanas, o tradición, separaban, no se hacía nada, por mandato de los blancos, o mandato de la iglesia, en este momento, y se empezó a seguir la tradición, de que no se podía hacer nada, en la iglesia católica no se mueran flores, en el altar, en la semana santa, se tapa, las imágenes, con una sábana, o sea, se empezaron a hacer, los santeros, o los que seguían en la tradición africana, empezaron a hacer a sus santos, lo que le hacían los católicos en la iglesia, a las imágenes, se empezó a seguir la misma tradición, y ya, se quedó como un, como un precepto, cumplir, de que no se hacía nada, por otra parte, los mayos humberos, o las personas que trabajaban el palo, o que tenían una, creencia, en las cosas malas, ¿no?, trabajaban el bien de santo, porque supuestamente, el bien de santo de asunto murió, y como murió Dios, no está Dios en la tierra, ese es el diablo suelto, el suelto es el diablo, ya se puede trabajar con el mal, para hacer daño, son tonterías, pero bueno, son cosas que están en la tradición, ¿no?, entonces, supuestamente, el único día en el año, para la iglesia católica, que no se ceder a la misa católica, es el viernes santo, porque no, Jesús, la hostia, se consagra el jueves santo, y se le da, a las personas que el viernes, se le da el semón de las ciencias palabras, después del sacerdote, se para, hace una predicación, pero no, consagra la hostia, no hay eucaristía, no hay misa católica, ese día, el día de los sueltos, hay que trabajar con el mal, luego, como ese día de los sueltos, no se puede hacer nada, mejor esperemos tranquilito, a que Jesús resucite, se venza el mal, para seguir la vida normal, ¿me explico?, todo es parte, de la tradición, todo es un, pues parte de la cultura, que hemos ido arrastrando, yo, respeto, el jueves, el viernes y el sábado, yo trato de esos tres días, no hacer nada, en la regla de ocha, pero ni, yo, personalmente, yo, ni vacío los vasos de agua, de la bóveda, ni los pongo boca abajo, ni tapo los santo, yo no hago nada de eso, porque yo entiendo, que todo esto es parte, de un conflicto cultural, de cosas que pasaron, que se fueron heredando, y fue, esto no significa, para mí no es presente, tu religión, ¿me explico?, ni siquiera, si ahora lo hablara con el Papa, él me diría, ah, pero qué, no voy a luchar con eso, él mismo me lo podría decir, porque no significa, nada al respecto, en nuestra religión, ah, yo respeto, jueves, viernes y sábados, por respetar la tradición, ¿ya?, por respetar la tradición, pero, si otras personas, quieren hacerlo, no me meto en eso, yo estoy ahora, yo a, no porque es pecado, te va a caer la casa arriba, si tú haces eso, no me hagas eso señores, por favor, ahora, ¿cuál es el verdadero sentido?, ¿cuál es el verdadero sentido?, lo que realmente me interesa a mí, de este día, y de la Semana Santa, todo eso es bobería, todo eso es bobería, si pongo el vaso así, si lo pongo asado, si lo viro boca abajo, si lo pongo al revés, todo eso es bobería, no, se murió, porque no tenía el vaso puesto derecho, me favor, eso es bobería, ¿de qué tenemos, qué tenemos en el corazón?, ¿de qué estamos llenos?, ¿de qué estamos llenos de verdad en el alma?, ¿hay un, lleva mucho tiempo, para allá y no voy a contarme nada, nueve minutos, ¿quieren que siga?, honestamente, si no quieren que siga, paro, porque no tengo ninguna gana, hoy sí estoy, que no impongo tiempo, hay un escritor, hay un escritor cubano, se llama Virio Esteves, que para mí es uno de los mejores dramaturgos que ha pasado a Cuba, que era el mismo visito en esta época, este hombre visitaba, sábado tras sábado, unas tertulias, que se celebraban en la casa de Johnny Bañez, yo tengo una película que hice sobre Virgilio Piñera, y la hago en este lugar, y Johnny Bañez era el nieto de Juan Roberto Gómez, un prócer cubano, y Johnny era un gran hombre, un pintor, un escritor, un artista maravilloso, en esta casa, refugiado de la dictadura cubana, muchos intelectuales y artistas, hacían unas tertulias todos los sábados, esta gente, estos artistas intelectuales, estaban censurados por la dictadura cubana, estaban señalados, estaban perseguidos muchos de ellos, y ahí se reunían todos los sábados, a hacer sus tertulias, Virgilio Piñera, para mí el nuprosulta de la dramaturgia cubana, este hombre, que era ingenial, censurado por la dictadura cubana, reducido a nada, le prohibieron inclusive publicar libros y demás, iba sábado tras sábado a aquellas tertulias, ahí se leían poemas, ahí se oían canciones, se hacía una danza, en fin, y Abilio, que era un joven escritor, sabía esto, se acercó a aquel, uno de esos sábados, a Virgilio, que era el gran maestro, y le mostró uno de sus poemas, Virgilio lo cogió, y se lo llevó, al sábado siguiente, cuando regresó, le dio el poema, a sus escritos, lleno de tintas, con borrones rojos, y le digo, ¿qué cosa es esto, chico? a Virgilio, delante de mucha gente, ¿qué cosa es esto, chico? ¿tú quieres ser escritor, o tú quieres que la gente, crea que tú eres culto? porque esto es un desastre, cuando él le dice esto, y con palabras peores, de manera muy despectiva, y muy cruda, y muy fuerte, dice a Virgilio, que él sintió muchas ganas, de decirle errores, y de salir corriendo de aquel lugar, y más nunca mirar hacia atrás, pero, era educado, la madre le había enseñado educación, y se aguantó, ahí, aguantó, 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 y se quedó sentadito, tranquilito, y cuando terminó aquella tertulia, Virgilio sacó un libro de su bolso, de poemas de Ril, que es un poeta alemán, y le dijo, mira, de todas maneras, ahí puede haber algo, léete esto, para ver si, crece tu conocimiento, tu cultura, o se desarrolla un poquitico más, tu actitud, y entonces, Virgilio se fue caminando, por la calzada de Managua, y seguía pensando, que había pasado, la primera prueba, que ponía el maestro, y era el llamado a la humildad, era el llamado a la humildad, todos tenemos un ego demasiado grande, hay un momento en la vida, que alguien nos despierta, que alguien nos arandea, que alguien nos dice, oye, ¿qué te pasa? En ese instante, tenemos dos opciones, o hacer un stop, y decir, espérate, déjame aguantar un poquito, los palos, y reflexionar bien, o revirarte, y más nunca entender, que hay que desproveerse del ego, para poder llenarse de conocimiento, para poder llenarse de sabiduría, para poder llenarse de bien, Sócrates, insistía, en aquel precepto, de solo sé que no sé nada, y cuando llegaba un discípulo, a ver a Sócrates, el filósofo, él lo vaciaba, todo el conocimiento, fuera bueno o malo, negaba todo lo que el discípulo decía, eso no sirve, no, no, y aquella persona, sentía una cucaracha, la persona más provista del mundo, y después, porque él decía, que solamente sacando, toda aquella creencia, de conocimiento, y de grandeza, que yo tengo, solamente sacándose afuera, y quedando vacío, podía uno verdaderamente, llenarse de conocimiento, este es el jueves santo, Jesucristo, un día como hoy, lavó los pies a los apóstoles, él, el Dios Todopoderoso, hecho hombre, le pidió que se quitaran los zapatos, y le lavó los pies a todo el mundo, y empezó con una, a lavar los pies, y dijo, yo no he venido a ser, yo no he venido a ser servido, sino a servir, supuestamente un rey, es servido, ¿verdad? Pero realmente, este es el jueves santo, desprovernos de todo ego, ustedes van al libro de los espíritus, hay una constante referencia, al ego, hay una negación total del ego, constantemente, constantemente, si no llegamos a nuestro ego, si no nos ponemos por encima de eso, que creemos que somos, y que llegamos, y que seremos, toda esa tontería, y esto, esto se alimenta mucho, esto se alimenta mucho, en el, en las religiones nuestras, porque bueno, viene un espíritu, espíritu, ¿verdad o mentira? porque hay de todo aquí, o un santo, ¿verdad o mentira? y te hacen creer, que tú eres lo más grande del mundo, alimentan el ego, te alimentan el ego, como el objetivo, como el objetivo, de que tú creas en eso, que están diciendo, esto no es producente, esto es contraproducente, bueno, es muy bueno que uno tenga la autoestima arriba, es muy bueno que uno tenga la autoestima arriba, pero tú oyes las comunicaciones por ahí, no porque yo soy, no porque los míos sí, yo soy, no porque yo sí, porque los míos chacón, no porque chacón conmigo, no, a mí me quieren a un tirado, esto hay una necesidad imperiosa, en el ser humano, de alimentar el ego, es como, es como, yo soy una persona, respetable y digna, porque a mí me dijo, chun, que yo soy para ella, lo más grande del mundo, hay una persona que decía, no, me decía a mí, X persona, no voy a decir su nombre, bueno, de tu padrastro del cual, porque es mi padre, el tuyo es padrastro, porque a mí me quiere más que a mí, esas tonderías, esas tonderías, esas tonderías, que lo que hacen es, distorsionar nuestro camino, y alejarnos de la verdad, alejarnos de la verdad, de la esencia, hay que negar el ego, ay por Dios, ay por Dios, es diario, este bregar es diario, es diario, 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 yo me canso, no una pereza, atroz, atroz, que yo tengo ego, claro que sí, por supuesto, yo quiero negarlo también, estoy en el camino, lo intento, y lo seguiré intentando, pero ya estoy consciente de eso, al menos, bueno pues nada, este es el sentido verdadero, del juez santo, si vacían los vasos, si los ponen boca abajo, si tapan los santos, me importa un bledo, me importa un bledo, si montan el trono, si ponen siete velas, me importa un bledo, si entendieron esto, lo han entendido todo, Padre nuestro.